Doctora Vanessa Tello nos habla, además me encanta porque de día doctora, de noche modelo, bueno modelo 24 horas pero igual, de día doctora en las noches 13 horas, sonó raro ¿no? Pero no, no es de mala onda, porque de noche no te encuentran en algún desfile, a eso me refiero, también de tarde, pero uno va si vas a una discoteca, obvio no tiene pacientes de noche, entonces de día nutricionista, en la noche modelo y además empresaria porque tiene esta, nos va a dar los consejos de que ropa interior por ejemplo, si estoy como variadito el tema, bueno primero que deberíamos desayunar aquí en Caídos del Catre, un desayuno normal como para que estemos bestias todo el día, bueno primero hay que ver depende de la actividad, de cada uno, pero sería bueno incluir unos huevitos revueltos, ahí está, esa es la especialidad de acá, nos hinchan todos los días, y bien hinchados, hincharellis, entonces estamos así como huevitos hormonalmente revueltos, sin yema, o sea al máximo una yema ahí, muy clara, muy clara, su jamón de pavita cortadito, su jamón de pavilion, un buen jugo, sin azúcar, ¿en qué momento entra la salchicha guacho a tallar? ¿en qué momento la grasa? Vanessa, ¿en qué momento la pista es de Luciano? ¿en qué momento el tocino? ¿en qué momento la cosa grasosa, asquerosa? ¿en qué momento el pan con palta que lo muerde y se sale por los lados? pan con palta pero no con una palta entera, ¿en qué momento la gaseosa roja? no, no puede, el energizante, claro, ¿en qué momento el energizante, en qué momento la cosa a la avena? no, 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 nada, oh, a Vanessa te digo de un hombre, listo, que tenga sentido el humor, sí, tengo un chiste, tengo un chiste acá, a ver, Luciano hacia Gilea, Vanessa Tello al aire, va, a las 8 de la mañana con 32 minutos, Luciano, Gilea, Vanessa Tello con un buen chiste, va, ya que le gusta el sentido del humor, no puedo tener un chiste, pero lo que me ríe es difícil, hay que tener un buen sentido del humor, tarantarán, los chistes son un poco extraños, ya, suéltalo, actos, primer acto, Oscar López va al banco y se entrega, Oscar López va al banco y se entrega, primer acto, segundo acto, segundo acto, Oscar Ramírez va a una joyería, roba y se entrega, Oscar Ramírez va a una joyería, roba y se entrega, Oscar Rivera va a una tienda de electrodomésticos, roba y se entrega, tercer acto, Oscar Rivera va a una tienda de electrodomésticos, roba y se entrega, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo? La entrega del Oscar. ¿Qué es lo peor que uno puede hacer a la hora de giliarse? Porque a alguien, porque a Luciano le estamos buscando novia, no sabes cómo le buscamos novia a este pobre ser humano al que queremos mucho, y nada, pero no entra, también con la chiste que se aflojó no va a entrar nunca, entonces ¿cómo hacemos Vanessa? Yo creo que lo mejor es ser tú mismo y no alardear mucho. Pero no da, pues con esa merca no hay, no le da ahí, ¿no? Bueno, a alguien, no, a alguien le gustará. ¿Y cómo le va a ir a mi vieja si le regalo una? Bueno, yo creo que esto es algo que ella va a seguir desarrollando y le va a ir muy bien, yo creo que realmente esto va a ser algo que te da dinero, pero más adelante te vas a dedicar a las confecciones. Es muy posible que tu original línea de ropa interior termine convirtiéndose en una línea de ropa casual y deportiva. Es que la gente te va a salir en la ensería. Así va a ser el mundo tan podrido, va a estar que en bolas vamos a estar todos en un momento en la ensería y la gente va a caminar así por la calle. Pero debiste venir, te hacía el programa. Sí. ¿Qué pasó, Vanessa? Mala onda. Mal impongo. Sí, claro. Un reto, un reto. Tú tienes que comenzar a imponer el... Sí, claro. ¡Bien, claro, ya está! Bien, claro, ya está. Deberíamos hacer eso, Vanessa. Ya, cerrado. Mira, es más, ahorita nos haríamos, como quien va imponiendo la tendencia, Tú y yo, así, en Bolainas, una vuelta a la manzana ahorita. Relajado. Es que estoy un poco apurada. Chote. No, pero choteo más, choteo más. Mañana. Mañana. ¿Mañana también tenés programa o...? No, pero igual. La próxima semana. Cerrado. La próxima semana, entonces. Ocho de la mañana con 41 minutos.